Jib 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 Keisho, Gamers, aquí Emilio Comentando, aquí traigo el segundo capitulo Es el segundo capitulo que grabo, el primero lo dejare en la descripción Fue un desastre el primero Anduve un poquillo de troll Ahí con mis compañeros, buenos amigos Suscriptores y todo eso Solamente que hoy ya no Y me voy a portar bien Orale, y me quema aquí Deja, que si voy a morir ¿Lol? ¿Quién? Lo que Me estás pegando a mí ¿Yo no? ¿Lol quién? Él que tiene la espada La de madera Sí Bueno, este Hoy lo que Aguante que mi perro está labrando Como siempre Bueno, hoy lo que tienen que hacer es Voy a conseguir un cochino Por eso les dejé una caña Con una zanahoria Y lo tienen que meter aquí el cochino El que llegue primero es el que gana Tienen 30 minutos Para Traer un cochino aquí Ahí les dejé su silla de montar En su cofre Y una caña Así que Por el cochino Bueno, un puerco Un puerco Es lo mismo Un cochino Un rano Vamos a dormir Te tenemos un puerco En una altura Sí Ok, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir A dormir Sí, a dormir A dormir A dormir Hay monstruos cerca de ese Conmigo no, mira Es que tenías a Luis Goten a un lado Oye Marco A dormir O te pones tu nombre Bueno Dejen que Acaben de poner su nombre Bueno, este Las vacas escuchan mucho Necesito ir por un cerdo Ahí les dejé su silla de montar Y una caña Así que Vayan Hay comida Todo tienen Así que Vayan por el cerdo Y métanlo En la granja Donde les dije Que es aquí Así que Así que Yo lo veo Volví a apagar el micrófono Para que les corra mejor El Esto solamente Aquí mi compañero Fenich No vio usted cerdo Hey Luis Goten ¿A quién estás marcando? ¿Qué? Mande Nada Acabo de comer Un cerdo No lo maté Ok, ok Te estoy diciendo Que tienes que llevarlo A mí no me decían Montar Busca Busca en uno De los cofres Y es mi bambú Hay una No lo crees De los cofres Un cerdo hola ahora hay una es esto se come chau ver veamos para donde ganaría donde ganó fenich ahí tienen un cerdo Ah, que no me acuerdo que me pueden ver. A ver, aguanten. Ya lo encontré. Ah, mentira. Oh, es cierto, por ahí yo mire varios. ¿Dónde vas tú, Phoenix? Oh. ¿Qué, por donde tú vas? Ahí hay varios. Yo aquí acabo de matar uno. No, pero, pero, dice yo. Ya, ya, ya. Porque no traías una jodida. ¿Qué? Tengo uno. No, es un perro. Hay uno enfrente, no sé si lo ha visto. Sí, lo veo, lo veo. Hay uno enfrente, solamente que no lo ha visto. Mío. ¿Cómo decí? Sí. Bueno, y donde andabas tú, ya había uno. ¿Apuede respawno detrás de mí? Es más fácil conocer un caballito. Puente que es. Para no tener, para no ser tan fácil, no sé a dónde va. Mande. ¿Si me escuchas? Sí, 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 me escucha. Mande. Tienes que dejarlo en... Allá adentro, aquí, 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 donde están los ladrillos, aquí, todo. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? El minuto. Lo voy a poner aquí en esta granjita, ¿qué dice? En esta granjita. Acá estoy yo. ¿Qué compañero? En la parte esa... Está el... El de Emilio. ¿Qué? Sí. ¿Ahí qué? Es que te esté viendo. Lo tienes que dejar ahí. Allá no, lo tienes que dejar en los ladrillos, ahí. Tienes que meter aquí, pero tienes compañero, pero tienes compañero, bueno. Les gané. Aquí no puedo pegar. Un animal. En la granja lo tienes que dejar. Aquí, aquí, es para que me muere. Aquí, donde estoy yo, aquí. Mira. Es tu cerdo. ¡Eh! Tengo mucha capo. ¿Qué? Tienen que entregar para acá. Tienen que meter. A ver. Tú no, no vale. No vale así. Tienes que quitar un animal así de... Barro. No vales. Tú qué? No lo pueden meter. A ver. Eso, ruina en la casa. Pues bueno, Luis, tú te ganaron. No. Dije que qué dentro. No, no, no. Pero acabó la... Amigo. Amigo. Y no lo ha entrado, eh. Y no lo ha entrado, eh. Pero siempre hay una solución. Y no entra todavía. Ah, no puede ser. Ah, amigo. Y es donde llega el Fenix. Y agarra al cerdo del compañero. No era tuyo, era mío. Pero no lo has entrado. No lo cuentas todavía. No, 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 no. No, 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 no Te lo dejas al Feni, yo tengo una caña, mira Mira, Marco, Marco te está regalando la caña Marco te está regalando la caña Tienes dos opciones, te lo cargas o lo dejas Una de dos Marco te está regalando la caña Mira, tienes a Marco que te está regalando la caña Pero el cero no te deja de mover, mira Perdita o no me dejes Porque si me bajas Porque si se baja, déjalo No pierdes, déjalo Y se baja Oh, compañero Alejo A ver Estamos tontos Hecho A ver Bueno Leymars Aquí tengo una espada yo con aspecto ignio para hacer culeta Ya, Luis Botín, ya Aguanta, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, yo te ayudo, compañero Yo lo llevo Por ti Deje una caña, ¿quién la agarró? No sé No sé, yo no Tengo un cerdo, tengo un cerdo Tengo un cerdo Tengo un cerdo Mi compañero ya no tiene cerdo Lo Eh Y pilla Jajaja ¿Cómo morí? Pim pa, pim pa, que pilla el co... Ah, piché Jajaja Yo no sé Jajaja 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 El que se acaba de salir es el que se acaba de ganar, que es Marco En el segundo lugar quedo Me equivocaste No, es que no te quería pegar, te quería hacer así Bueno El que ganó en primero fue Marco, que te se volve a meter En el segundo quedo Luis Goten Y en tercero, nadie, pues no llegó otro cochino, así que pues Bueno, fue Fenix el que quedó en tercero, faltó Ichigo porque salió, no, algo tenía que hacer Y el amigo de Ichigo que fue Josué, que fue el ganador de anterior episodio Así que, este episodio duró muy poco, duró 15 minutos solamente Pero, tal vez en el próximo capítulo dure poquito más Porque bueno, ya más complicado El premio, déjenoselo doy Bueno gamers, hasta luego Vamos al parkour en otro episodio Aguantan Aguantan, no digan nada, aguantan, aguantan A ver, a ver Marco Esto fue lo que ganaste Este es tu El premio El premio El premio Este Un Es una Déjame levanto Mande compañero Estoy dando su premio Solamente que estoy batallando Este es el premio del primer este Del primero De los otros Ahí está Y eso es mucho Ese es su premio Un golpe Vamos a celebrarlo con Bueno este Esperense Esperense Bueno si les gustó el video Tiren like Suscribirse Y hasta luego gamers Chau chau Llego y te aniquilo con estilo guerrillero Que traigo flow letal Se juntaron los gamers con los que hacemos rap Preparando la estrategia como en Minecraft Recurriendo a la violencia como GTA Sanguinario como Kratos en God of War El objetivo en la mira Como Call of Duty con mi estilo te acribilla Como Bomba en Hiroshima Rápagazos en tu pecho para llegar a la cima Traigo lanzagranadas, metralletas, puse minas Mi tontería certera y mis balas nunca fallan Que empiece la batalla Si crees que das la talla Para seguir en esto te hacen falta más que agallas La guerra comienza cuando la paz estalla